Y tenemos otros ejemplos que podría nombrarlos muchos de ustedes, que vienen directamente de ustedes. La siguiente, por favor. Para mí es un honor presentarles el equipo de transferencia. Está obviamente encabezado en realidad por el vicerector de la sede, el profesor Eugenio M. Francki, pero tiene la injerencia directa con el director de investigación de extensión, el profesor Jairo Alexis Rodríguez, el jefe de extensión de la sede, el profesor Santiago. Yo, como coordinador general, estoy al lado de la placa del sitio en donde trabaja Albert Einstein como evaluador de patentes, cuando presentó sus famosísimos cuatro artículos que cambiaron la dirección de la física moderna. El ingeniero Mayorga, con el cual definitivamente ustedes han tenido algún tipo de relación directa o indirecta en algún momento, yo le tengo el más grande de los aprecios al ingeniero Mayorga, es la memoria histórica, tiene 24 años de trabajo en propiedad intelectual y es posiblemente una de las personas que más sabe de propiedad intelectual en el ámbito universitario en Colombia. Es una, es definitivamente, desafortunadamente no pudo acompañarnos el día de hoy, pero logramos convencer a su familia para que viniera y recibe un reconocimiento de parte nuestra. Aida, que también ustedes en los últimos años la han visto, por ahí dando vueltas y lo volveteando. La abogada Laura, que nos la trajimos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la convencimos de que dejara el confort de la superintendencia. El coordinador de Relacionamiento Estratégico, que es Kenichel Carlos, que nos ha acompañado mucho en el proceso de evaluación. Una de las cosas que hemos descubierto es que hay carreras en la universidad que tienen una excelente habilidad para hacer evaluación de tecnologías y una de esas carreras es la ingeniería química. Los ingenieros químicos tienen una visión muy buena de exactamente cómo se puede evaluar una tecnología y es algo a lo que deberíamos prestarle más atención en los próximos meses. Julie, que es la persona de las cuales ustedes reciben las comunicaciones, y una de las cosas fundamentales que hemos descubierto son los alumnos. Los alumnos son la clave fundamental en el proceso de transferencia, porque los alumnos son los primeros interesados en conocer de protección, porque ellos son los primeros que deberían asesorar a las empresas en si uno de los desarrollos debería o no ser protegido. Nosotros hemos tenido poco más, y han pasado por la oficina poco más de 40 alumnos en el último año fácilmente, y eso algunos de ellos han entrado dentro de programas en los cuales reciben apoyo y asistencia económica. Hace 590 años, una persona, un arquitecto, Filippo Brunelleschi, para los que han visitado Venecia, conocen la famosísima cúpula de Brunelleschi, le pedía al alcalde de la ciudad de Florencia un permiso para por tres años hacer uso económico de una de las invenciones que le permitía transportar el mármol con el cual estaba fabricando o colocándolos dentro de su mamosísima cúpula y dentro de la catedral. Esa fue la primera explotación comercial de una invención de la cual se tenga un reporte. ¿Qué ha cambiado Brunelleschi a nosotros? Que hoy en día hay una larga cadena entre la transferencia y la invención que paradójicamente se está achicando porque el esfuerzo que ustedes han hecho ya le está mostrando a la universidad la manera como nuestros desarrollos deben estar pegados a las necesidades de nuestra sociedad. Esperamos celebrar en la gran próxima celebración, diría menos de cinco años, no tener 28 tecnologías, sino por el contrario tener posiblemente más de 28 pero más de 100 transferencias directas a la sociedad. Entonces, primero que todo, mi agradecimiento y mi reconocimiento a todos ustedes. Estos son parte de los servicios que tenemos como unidad de transferencia. Se los ponemos a disposición de ustedes. Estamos todo el tiempo trabajando en pro de ustedes y les agradecemos muchísimo en nombre de la universidad el enorme esfuerzo que han hecho por este proceso. Quiero aplaudirlos de verdad a mi parte y muchas gracias por estar acá. Aplausos Muchas gracias, profesores. En el marco de la celebración del sesquicentenario de nuestra alma mater, para este 2017, después de una organización de información y de un esfuerzo por gestionar no sólo la protección de los resultados de investigación, sino de darse la pela por transferirlos, el equipo de transferencia de conocimiento ha logrado reunir un conjunto de certificaciones que nos llenan de orgullo porque resulta ser una importante evidencia de nuestro quehacer académico. Se trata de los diplomas de inventor por las patentes que desde 1997 han alcanzado un selecto grupo de nuestros docentes. Es por ello que en esta conmemoración queremos hacer un reconocimiento y agradecimiento por haber emprendido ese largo y arduo camino. Complejo y con exigencias, diferentes a los artículos en revistas especializadas. Para recibir este reconocimiento, los invitamos a pasar al frente una vez escuchen el título de su creación, para recibir una placa con la copia del título original y las diferentes copias para cada uno de sus inventores. Las principales áreas de desarrollo vía patentes han sido ingeniería, ciencias básicas, ciencias de la salud, ciencias agrarias y artes. Las aplicaciones industriales para la producción química han servido de motivación para los investigadores de la Universidad Nacional. Las primeras tres tecnologías que mencionaremos corresponden a los inventores Jesús Alberto García y Piero de Mileri, a quienes no les fue posible acompañarnos en la tarde de hoy. Los desarrollos están relacionados con los procesos de hidrogenación de aceites y la necesidad de producir catalizadores que mejoren las eficiencias en las reacciones. Las tecnologías se denominan como patente de invención, método y sistema secador-tostador-rotatorio. Segunda, patente de invención a termo-reductor hidrogenador. La tercera patente de invención de este par de investigadores se denomina proceso para la disolución catalítica de ferroníquel y se refiere a la disolución de aleaciones que en condiciones de trabajo son inoxidables y por lo tanto muy difíciles de atacar con ácidos para beneficiar los componentes. En el área de la contaminación ambiental esta característica constituye una dificultad para transformar esos materiales. Continuando dentro de la misma área tecnológica, la Universidad Nacional cuenta con las siguientes tecnologías protegidas. Patente de invención proceso continuo para la producción de alquil esteres de compuestos grasos empleando redactores de película líquida descendente. Inventores Paulo César Narváez Rincón Francisco Javier Sánchez Castellanos recibe el profesor Paulo César Narváez. Esta invención esta invención está relacionada con un proceso de producción continua de alquil esteres de compuestos grasos oleoquímicos con diversas aplicaciones entre las que se destacan su uso como combustible y como materia prima para la producción de surfactantes aniónicos. Patente de invención llamada equipo para la producción de alquil esteres de ácidos grasos empleando un reactor de película líquida operado en corriente. Inventores Paulo César Narváez Rincón Juan Guillermo Cadavid Estrada Rubén Darío Godoy Silva y Gerardo Rodríguez Niño. Recibe el profesor Juan Guillermo Cadavid Estrada. La invención corresponde a un sistema de reacción para la producción de alquil esteres de ácidos grasos utilizando reactores empacados particularmente reactores de película líquida. Patente de invención sistema de reacción para la producción continua de monoglicéridos por griserosis de esteres metílicos de ácidos grasos. Inventores Paulo César Narváez Rincón y Romer Morales Valencia recibe el profesor Paulo César Narváez Rincón. La invención relaciona un sistema de reacción para la producción continua de monoglicéridos por griserosis de esteres metílicos de ácidos grasos. El sistema de reacción está conformado por tres módulos el primero de alimentación y mezcla de materias primas el segundo de reacción conformado por un reactor continuo de tanques agitado y uno empacado y el tercero de separación y almacenamiento de productos. Patente de invención proceso para la producción de etanol sin descarte de vinaza que incorpora la oxidación parcial de la vinaza por vía húmeda no catalítica. Inventores Luis Alfonso Caicedo Mesa José María Gómez Rueda recibe el profesor Luis Alfonso Caicedo Mesa. Con el proceso se realiza el tratamiento por oxidación de las vinazas remanentes de un procedimiento clásico de fermentación destilación de mieles para obtener alcohol. Con esto se logra reutilizar las vinazas en el proceso trocando en positivo el impacto ambiental de la industria del alcohol. En el área de la electrónica la Universidad Nacional cuenta con la protección de un esquema de trazado de circuito integrado denominado plataforma de prototipado para algoritmos en sistema multirrobot de los diseñadores Carlos Iván Camargo Jorge Sofroni y Nelson Rosas recibe el profesor Carlos Iván Camargo. La columna vertebral del componente software en esta invención es el sistema operativo Linus sobre el que se diseñaron todas las rutinas de control y de comunicaciones del robot. La tarjeta es reprogramable y puede manejar dos motores DC y 8 LED RGB que representan el estado interno del robot. La invención relacionada con aparatos o dispositivos que realizan procesos físicos los títulos otorgados a la Universidad Nacional C de Bogotá son los siguientes patente de modelo de utilidad extractor líquido líquido para compuestos orgánicos presentes en matrices acuosas. Inventor Fabio Parada Alfonso Edgar Bautista Alicia Lucía Morales y Carmen Saduque Beltrán recibe el profesor Diego Ballesteros. El propósito de la invención es proponer cuatro aparatos extractores líquido líquido de compuestos orgánicos lipofílicos contenido en matrices acuosas. Los equipos propuestos permiten que el solvente orgánico entre en íntimo contacto con la matriz acuosa de forma continua permitiendo que la extracción se realice en poco tiempo. patente de modelo de utilidad empaque con anillos ortogonales para la depuración de aguas residuales. Inventores Otoniel Alfonso Zanabria Artunduaga recibe la hermana del profesor Otoniel Zanabria la señora Yolanda Zanabria. Se reivindica un elemento de soporte plástico para el crecimiento de biopelículas en reactores de cultivo fijo. La configuración permite un mayor desarrollo y crecimiento de la biopelícula sobre su superficie. Patente de modelo de utilidad conocida como estirador de capilares. Inventores Fernando José Rodríguez Mesa de la Facultad de Ingeniería recibe el profesor Fernando José Rodríguez Mesa. Se reivindican en esta invención las adaptaciones realizadas sobre un equipo estirador de capilares que permite elongar tubos de cuarzo o vidrio utilizando un sistema de mordazas y calentamiento simultáneo que varía de un tubo a otro según sus características dimensionales y físicas. El grupo de investigación Estado sólido y catálisis ambiental de la Facultad de Ciencias desarrolló dos tecnologías que han sido protegidas mediante patente de invención estas corresponden en primer lugar al procedimiento para la modificación de arcillas vía pilarización con el sistema mixto aluminio-hierro y aluminio-serio-hierro de la cual los inventores son Sonia Moreno Guaqueta Rafael Alberto Molina Gallego Nancy Rocío Zanabria González Astrid Joana Olaya Avendaño Se plantea en la invención un procedimiento para la síntesis de arcillas pilarizadas con sistemas mixtos aluminio-hierro y aluminio-hierro con ello se logra una disminución considerable en el volumen de agua y en los tiempos de síntesis recibe la profesora Sonia Moreno Guaqueta En segundo término el método para obtener catalizadores níquel-serio-magnesio-aluminio a partir de hidrotalsitas cuyos inventores son Carlos Enrique Daza Velázquez Sonia Moreno Guaqueta Rafael Alberto Molina Gallego Fanor Mondragón Pérez Jaime Andrés Gallego Marín Jorge Andrés Moreno Lopera recibe el profesor Carlos Enrique Daza Velázquez Esta invención se refiere a un procedimiento para la síntesis de catalizadores de níquel dopados con serio a partir de hidrotalsitas de magnesio y aluminio Los catalizadores obtenidos son muy estables y activos en la reacción de reformado seco de metano generando gas de síntesis Continuamos con el modelo de utilidad llamado dispositivo para controlar la platina de un microscopio con la ayuda de un computador Los inventores son Edgar Eduardo Romero Castro Carlos Arturo Vargas Purido La invención y su aplicación están dirigidas al telecontrol de un microscopio y a la digitalización automática de imágenes de muestras microscópicas con el fin de almacenarlas y transmitirlas Este diseño puede ser fácilmente usado en cualquier microscopio convencional al cual se le ha adaptado una cámara de video que permite la digitalización de imágenes microscópicas En el 2008 fue solicitada la patente de invención proceso de preparación de catalizadores útiles en la liquefacción directa de carbón y el catalizador así obtenido Inventores José de Jesús Díaz Velázquez Luis Ignacio Rodríguez Varela Oscar Andrés Villalba Barón José Alexandre Jiménez Sánchez Orlando Hernández Fandiño Yasmín Yanet Agámez Pertuz Recibe el profesor José de Jesús Díaz Velázquez de la Facultad de Ciencias Esta tecnología corresponde al proceso de preparación de catalizadores útiles en la conversión directa de crudos pesados y el catalizador ha sido obtenido El proceso se desarrolla impregnando un compuesto de coordinación metal urea sobre un material carbonoso tipo coque o carbón activado bajo condiciones específicas de temperatura y presión En áreas relacionadas con la salud y soluciones relacionadas la Universidad Nacional cuenta con la patente de modelo de utilidad bioreactor para el crecimiento de fibroblastos en malla de colágeno tipo 1 Inventores Juan Felipe Díaz Paula Andrea Arevalo Marta Raquel Fontanilla Nubia Carmenza Moreno Recibe la profesora Marta Raquel Fontanilla de la Facultad de Ciencias Esta invención se ocupa del diseño de un reactor biológico para la producción de células sobre un soporte orgánico La diversidad de células que pueden producirse mediante este equipo lo hace muy útil en la solución de problemas de salud específicamente en la generación de las células utilizadas en procedimientos médicos no quirúrgicos terapia y terapia celular El profesor Jean Paul Bernot de la Facultad de Medicina cuenta con dos invenciones protegidas por patentes denominadas péptido quimérico inhibidor de la proteína quinaza C e inductor de apoptosis y péptido quimérico HTIP CSKH modulador de la enzima LSK presente en las balsas lipídicas de la membrana celular concedida este año Las invenciones proveen péptidos que pueden llevar consigo secuencias funcionales específicas cargo para modular actividades moleculares intercelularmente y funciones celulares Los componentes y composiciones farmacéuticas que tengan estos compuestos podrían ser usados en el tratamiento de cáncer en combinación con quimioterapia y otras drogas recibe el profesor Juan Jean Paul Bernot también hace parte de estas tecnologías de patentes de invención película polimérica a base de quitosan para la entrega de antimoniato de meglumina inventores Lucy Gabriela Delgado Murcia Viviana Margarita Rosas Vallejo Díaz Elber de Jesús Barbosa John Jairo Pinzón Barrantes Ángela María Gómez Galindo Ariadna Lisbeth Pulido Barrios recibe la profesora Lucy Gabriela Delgado La invención se relaciona con el desarrollo de una película a base de quitosan cargada con antimoniato de meglumina para el tratamiento de la lesmaniosis cutánea La Universidad Nacional tiene concedidas tres patentes de invención provenientes de la investigación del profesor Roberto Villalobos Rebolledo de la Facultad de Ciencias Agrarias Las tecnologías desarrolladas por el profesor se relacionan con dispositivos que hacen más eficiente la aplicación de insumos químicos en cultivos de diferentes tipos y la toma de decisión en el sector agrícola recibe el profesor Roberto Villalobos Las invenciones se denominan patente de modelo de utilidad inyectora portátil de fertilizantes o agroquímicos para aplicaciones tipo drench en cultivos agrícolas tecnificados patente de invención tensiómetro de múltiples cerámicas para medición de tensión del agua en suelos agrícolas y patente de invención lanza inyectora para aplicación de soluciones agroquímicas bajo la superficie de suelos diseños industriales los diseños industriales abarcan toda forma extrema apariencia estética de objetos decorativos o funcionales que sirvan de patrón para su producción industrial manufactura o artesanía estas formas aportan un valor agregado al producto y generan diferenciación y variedad en el mercado la universidad nacional de colombia cuenta con los siguientes diseños industriales empaque de exportación para sombreros rígidos artesanales empaque de exportación para cojines artesanales empaque de exportación para individuales artesanales empaque modular de exportación para tapetes artesanales diseñador iván alexander fanco rodríguez de la facultad de artes la facultad de artes en un esfuerzo multidisciplinar con odontología también se hace presente con la patente de invención herramienta ortodóntica para ubicar posicionar y adusar brackets en la superficie vestibular del diente de los inventores Gabriel García Costa Karen Lange Morales David Puentes Lagos Sara Estela Parada Parada Manuel Ricardo Ruiz Ortiz Ana María Garzón Pacheco William Ricardo León Castellanos Juan Ricardo Álvarez Carlos Julio Vanegas Mata John Walter Núñez Vilora recibe el profesor Gabriel García Acosta en el área de las artes la invención se refiere a un dispositivo para ubicar colocar y cementar brackets sobre los dientes asegurando mayor eficiencia y efectividad en las posiciones dentales en un tratamiento de ortodoncia garantizando precisión y exactitud el último desarrollo que ha sido protegido por parte de la SIC a nombre de la Universidad Nacional de Colombia C de Bogotá es el diseño industrial automóvil diseñadores Juan Carlos Mendoza Collazos Oscar Dávil Londoño López William Giovanni Díaz Rivera Jorge Iván Echeverry Rubiano Sebastián Silva Salguero Luis Alejandro Herrera Martínez y Carlos Augusto Monroy Gutiérrez recibe el profesor Juan Carlos Mendoza Collazos A continuación se hará una mención especial presentada por la ingeniería Aida Fúquene Para finalizar esta entrega de reconocimientos dejamos un importante reconocimiento a quien conserva la historia sobre el desarrollo de la gestión de la propiedad intelectual en la universidad aquel personaje que por su pasión en el tema decidió especializarse en derecho privado económico siendo ingeniero químico aquel que nos traslada a aquellas épocas en que perdimos la posibilidad de recibir réditos por el proceso de deslactosar la leche puesto que no se conocía nada de propiedad intelectual aquel que cuenta con una memoria prodigiosa y nos permite aprender de los errores ya vividos aquel que ha aportado desde su experiencia a generar políticas normatividad y quien ahora es el gran maestro para los jóvenes que vienen trabajando en el equipo porque como dicen más sabe el diablo por viejo que por diablo para nosotros es un orgullo tener la posibilidad de contar con el ingeniero Jaime Mayorga como líder técnico del equipo y por eso aprovechamos esta celebración para conmemorar sus 24 años de dedicación en la institución invitamos a su esposa y a sus hijas para recibir este reconocimiento aplausos aplausos bueno bueno finalmente antes de pasar a compartir un algo de la universidad la universidad nacional solicitamos que por favor todos los inventores se acerquen aquí al frente para una foto muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 por ver el video.